Hola a todos, nuevo vídeo de Legend of Zelda Breath of the Wild y hoy va a ser muy muy cortito, va a ser para enseñaros cómo adornar y decorar a nuestro caballo, importantísimo tener la afinidad al 100%, la máxima vale, entonces yo sólo podría con los tres primeros, tengo fuera a mi caballo con manchitas, aquí le tenemos vale y vamos a ver dónde hay que ir, en todas las puestas tenemos esta opción vale una vez tenemos la afinidad al 100% vamos a esta chica que está aquí en el establo y vamos a hablar con ella y si es la primera vez que venimos pues nos completará una un pequeño evento un pequeño diálogo que es este que vais a ver ahí está y se vaya que caballo tan bonito tienes es un buen ejemplar puedo ayudarte a cambiar los arreos dice que sólo interesan los caballos domados con mucho amor o este caballo está encantado contigo se nota enseguida así que me ayudará a cambiar los arreos y todo vale podemos cambiar la crin la brida y la silla la silla y la brida pues si tenemos alguna extra podremos yo sólo tengo la silla real aparte de la del gremio que es la que viene normal pero bueno podemos conseguirla en las monstruosidades de kilton y creo que alguna más la brida también la real como veis y el pelo lo que es la crin también la podemos cambiar como vais a ver larga recortada con trenzas vale aquí lo veis todo todo y alguna también cambia de color unos colores un poco extravagantes pero como en mi caso como la rosa pega con con las riendas de las riendas reales pues se le voy a dejar así para que veáis más que nada pues que también podemos personalizar un poquito nuestros caballos y bueno aquí le tenemos sólo voy a enseñar un poquito para que veáis cómo queda yo creo que salvo por el color este de manchar del caballo pega bastante lo que son las riendas con el pelo así que aquí lo veis espero que os haya ayudado este pequeño pequeño y corto vídeo pero bueno para que veáis que esto también es personalizable si no lo sabíais todavía y que es de esta manera teniéndolo al cien por cien de felicidad y en las postas así que nos vemos en el siguiente vídeo del canal adiós adiós